Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Esto es Jesús, el show de Diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Eso es Jesús, llora, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, llorar, todo es llorar Llorar, pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Eso es Jesús, el show de Diablo